Cuando la precaución de colocarse un paracaídas, el piloto lleva otro y el instructor está poniendo su paracaídas. Un avión planeador es mucho más seguro que uno del motor, pero la seguridad ante todo. Se toma precauciones que no están de más. Ya dieron la orden para tensar el cable, así que muy pronto vamos a ver esta parte como se tensa. Se alcanza a ver allá la distancia de la máquina, una distancia de unos dos kilómetros, kilómetro y medio quizá. De ese largo es la cuerda. Durante la primera fase, hasta los 80 metros de altura, el planeador debe ir con muy poca inclinación con respecto al suelo. Después de eso, ya está subiendo en ese momento el instructor. Después de eso, después de los 80 metros, debe dar todo para entonces subir ya a 45 grados mínimo con respecto al suelo. ¿Por qué sucede esto? Hasta los 80 metros, si se llega a romper el cable, bajo la remota posibilidad de que esto sucediera, el planeador puede fácilmente volverse a posar, como se dice en lenguaje de los planeadores. ¿Le hablan a alguien? ¿Abo? ¿Qué es? Un segundo.